... ... ... ... Lo que hemos querido hacer son signos de confianza... ...estamos llevando en materia económica, estamos llevando una política de estabilidad económica o una política monetaria que viene ya con una experiencia anterior que es el BCR, donde está su director Julio Velarde y que hemos mantenido la independencia del BCR. Otro tema que puedo señalar es nuestra voluntad firme de respetar lo que se firma y lo mismo pedimos a ustedes, que respeten lo que se firma.